Nacional España. Los obispos andaluces reconocen la labor de Cáritas durante la crisis. Los obispos del sur celebraron los días 25 y 26 de octubre su asamblea, la número 135, durante la que conocieron de primera mano la cuenta de resultados de Cáritas Regional de Andalucía, en la que se agrupan las Cáritas de todas las diócesis de esta comunidad, y a través de la cual se promueve y coordina la comunicación cristiana de bienes espirituales y materiales para ayudar a la promoción religiosa del hombre y su desarrollo integral. En este sentido, los prelados de esta región han querido reconocer y agradecer la ayuda que en los últimos años se viene presentando desde esta institución a las familias que se han visto afectadas por la crisis económica, ya sea por falta de empleo, dificultades con la vivienda, compra de alimentos o pago de servicios básicos. También a través de Cáritas Regional, los obispos andaluces han decidido que las diócesis realicen un donativo extraordinario para ayudar a la emergencia que sufre Haití tras el paso del huracán Mateo, a principios de octubre, que provocó la muerte de cientos de personas, así como numerosos daños materiales.